Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy como siempre deseándote Estoy cansada de esperarte sin fin Y sé que cada día te necesito más Tengo la lluvia que pica y muy fría Y viviré una vida triste y sencilla Estoy llorando las cosas que he dejado atrás Sin querer me pierdo un montón De sueños sin principio y sin final Sin querer deseo tus caricias Hay momentos que sueño que estés aquí Y soñar no puedo más Viviré la vida sin tu calor y sufriré Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día quizás me duele más Sin querer me pierdo un montón De sueños sin principio y sin final Sin querer deseo tus caricias Hay momentos que sueño que estés aquí Y soñar no puedo más Y soñar no puedo más Y soñar no puedo más Viviré la vida sin tu calor y sufriré Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Gracias.